Hoy quiero saludar con mucho cariño a todos los padres de nuestra institución y del país. Desde la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y en nombre de nuestra institución, quiero enviar un mensaje de agradecimiento y felicitación a todos los padres costarricenses que día a día cumplen un rol fundamental en la crianza y formación de sus hijos. En cada abrazo que dan, en cada sonrisa que dibujan y en cada enseñanza que entregan, los padres de Costa Rica dejan huella en la vida de sus hijos e hijas. Ustedes son fuente de amor, apoyo y guía y hoy queremos celebrar su dedicación y compromiso. Los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo de la buena salud y del bienestar de sus familias y por eso estamos comprometidos en apoyar esa misión, procurando cada día mejores servicios de salud y mayor acceso a la atención médica necesaria para garantizar el bienestar de todos los padres y sus seres queridos. Esta invaluable tarea se la reconocemos hoy y les deseamos un feliz Día del Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!